Amén, amén 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 En ese momento Nuestra mente Despojamos todo pensamiento Contrario, todo lo que Quiere traer distracción Todo pensamiento de lo que tenemos que hacer Más adelante Pero en ese tiempo enfocamos En el que vive Y el que vive para siempre El que vino para habitar con nosotros Declaramos y Nombramos el nombre de Emmanuel Dios con nosotros, gracias por Esta promesa, gracias por tu poder En el nombre de Jesús Gracias, amén y amén No hay Dios como mi Dios Que cabalga sobre los cielos Para mi ayuda Y salvación No hay Dios como mi Dios Que cabalga sobre los cielos Para mi ayuda Y salvación Sobre las nubes va Con grandeza y majestad Y con poder Sobrenatural Sobre las nubes va Con grandeza y majestad Con grandeza y majestad Y con poder Sobrenatural Escudo de mi socorro Espada en mi triunfo Por él mis enemigos Humillados son Escudo de mi socorro Espada en mi triunfo Por él mis enemigos Por él mis enemigos Humillados son Sobre las nubes va Con grandeza y majestad Y con poder Sobrenatural Sobre las nubes va Con grandeza y majestad Y con poder Sobre las nubes va Con grandeza y majestad Sobre las nubes va Con grandeza y majestad No hay Dios como mi Dios Quien cabalga sobre los cielos Para mi ayuda y salvación No hay Dios como mi Dios Quien cabalga sobre los cielos Para mi ayuda Y salvación Sobre las nubes va Con grandeza y majestad Y con poder Sobrenatural Sobre las nubes va Con grandeza y majestad Y con poder Sobrenatural Sobre las nubes va Con grandeza y majestad Y con poder Sobrenatural Sobrenatural Sobre las nubes va Sobre las nubes va Sobre las nubes va Con grandeza y majestad Y con poder Sobre las nubes va 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 Amén, amén, amén Amén Yo creo que necesito usar eso porque estamos usando el púlpito para otra cosa Pueden tomar su asiento unos minutos nada más porque ya vamos a entrar Y en esa noche, tarde noche y realmente en un tiempo profundo de adoración Y sentía que esa noche era donde el Señor iba a hablar muy fuerte a nuestros corazones Y donde íbamos a entregar los lugares más profundos de nosotros, vamos a entregar esta parte Vamos a buscar las aguas que hay adentro bien profundo y vamos a traerlo para afuera Así como un manantial que hay de bien profundo pero vamos a traer estas aguas hacia arriba Para que eso pueda ser una bendición para las naciones donde estamos siendo enviados Porque yo creo y lo creo que muchos de nosotros que estamos en este lugar somos gente enviados Somos gente guiados por el Espíritu Entonces cuando un hijo está siendo guiados y van a ser enviados a hacer distintas tareas Y algunos vamos a pisar diferentes provincias donde el padre te va a decir Es tiempo de levantarte, tú y tu casa y andar a tal lugar y empezar una obra para él Para que empiece otra vez a excavar pozos Yo creo que hay muchos que están siendo formados en ese tiempo Y para eso, para levantar y ir a diferentes lugares, ciudades, provincias y naciones Y donde el padre va a llevar para abrir obras para él Lugares, pozos, puntos de fuego, luz en estos distintos lugares Y a veces pensamos, pero yo, ¿qué puedo hacer? Y mira, Dios sabe exactamente y específicamente lo que Él tiene preparado para tu vida Pero lo que puedo decir es, mientras que tú estás disponible para el Señor No depende de tu capacidad, depende de tu voluntad dispuesta delante de Él Si estás dispuesto, Él te puede hacer cosas impresionantes Y yo lo creo porque estamos viviendo, mira, no soy nadie Y como tiene que traer un gringo a Argentina para hacer algo así Que habla medio castellano, medio inglés y medio no sé qué otro idioma Pero aquí estoy y para adorar y amar a Dios y abrazar la tierra Y algo que Doriana y yo siempre decimos a los lugares donde vamos Uno tiene que amar la ciudad, el lugar donde uno está puesto Tiene que amarlo, tiene que abrazarlo Y hoy tuve una oportunidad de hablar con una gente ahí en el pueblito acá cerquita de nosotros Y podía compartir con ellos porque empezaron a preguntar Yo sé que vas a una iglesia, como sos una persona, un cristiano Y sí, 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 no voy diciendo que yo soy pastor así Y como no tengo que decir nada, pero conocen que yo vivo diferente Y empezaron a hablar y se abrió una puerta y podía explicar bien lo que estamos haciendo Y tenía muchas preguntas y puedo tomar santa cena y tenía un montón de preguntas Y yo empecé a ministrar y realmente quedó asombrado diciendo Wow, wow mira que es de vida que hay para vivir y yo quiero eso, yo quiero eso Y realmente fue de gran bendición para mí a poder compartir las aguas que estamos viviendo Porque las aguas son para compartir, amén Pero anoche estuvimos hablando y yo decía, yo sentí que el Señor quería llevar un poco más esta palabra adelante Y cuando yo decía que Dios está levantando una generación como de Samuel Donde él está en la casa del Señor y tiene oídos abiertos para escuchar la voz del Padre Y es el tiempo que podemos enseñar a nuestros hijos y una generación que está levantando hoy en día Que no tiene que esperar dos, tres, cuatro, cinco veces para escuchar la voz de Dios Y equivocar y detener los propósitos de Dios Pero ya la primera vez ya están siendo enseñados como escuchar la voz de Dios Para cuando Él habla y ya están obedeciendo y se avanza, se avanza, se avanza Y eso es lo que yo quiero ver, que se levanta esa generación y que entiende los tiempos en cuales estamos viviendo Y hablamos que la palabra fiesta y cuando estamos hablando de las fiestas del Señor Son las fiestas, son tiempos señalados, los tiempos señalados Entonces tenemos que entender cuáles tiempos estamos viviendo Para que estemos atentos Y en el calendario hebreo, en el calendario judío Mejor dicho porque es medio complicado y no tengo tiempo para explicar todo Pero el otro día ellos festejaron Rashosana Que para ellos es el año nuevo en su calendario civil Entonces ellos empezaron a celebrar un año nuevo Y nosotros en enero celebramos el año 2019 que vamos a tocar Pero para ellos tocaron el año 5779 El otro día en su calendario civil Y es interesante porque es un año que cada año tiene un significado Y muy rápido quiero explicar eso porque creo que es importante entender Y lo que vamos a leer en el primero de Samuel capítulo 1 Pero dice que en este año es el año Ayin Zayin No, perdón, Ayin Tet El año pasado era Ayin Zayin Pero este año Ayin Tet Y la letra Tet en hebreo es el número 9 para nosotros Entonces el número 9 para nosotros es la palabra hebreo Tet Que tiene un significado importante porque los símbolos que lo usan para los números Y las letras en su, bueno, las letras que ellos tienen para utilizar son 17 Y no son tanto como nosotros Y parece como una corona en esta letra Y después como un vientre Y es interesante porque llega y corresponde con el número 9 Y entendemos como las mujeres y mucho de la naturaleza Son nueve meses de que uno está embarazada Y que está por dar luz Y yo creo que en este año proféticamente Porque termina una década de 70 Que era donde los ojos del Señor estaban puestos sobre la tierra Y habla de los ojos del Señor siendo puestos sobre la tierra Y yo creo que él durante la última década Él estaba buscando, buscando los verdaderos hijos Los verdaderos adoradores Y fue parte de las cosas que él estaba haciendo Y en uno de los años cuando te dije el otro día Que compramos la puerta Era el año 5774 Y cuando lo compramos esta puerta Era el año de la puerta abierta Y bueno, yo como todo tiene un significado Después venía el año de que la puerta se mantiene abierta Entonces como cada año tiene un significado Y este año y está hablando donde se puede ver Y dentro de este vientre Y podría haber también como una cola de serpiente Entonces como puede haber la vida Del bien y también el mal de la muerte Entonces puede haber como dos cosas El bien y el malo Y la maldad y la bondad Y puede haber y las cosas nuevas Que Dios va a nacer en ese tiempo Quiero llegar a este Porque me encontré Y cuando estaba yendo a la ciudad El otro día hace como dos días Creo que fue el primer día de la fiesta Estaba yendo a buscar a mi hija Y el Señor dijo Fíjate en qué fecha yo hablé Y yo respondí a Ana Y yo digo A ver En qué fecha fue Que Ana Recibió una palabra del Señor Una contestación Y ahí vamos a leer Algunos Tal vez todo el capítulo Muy rápido Primero de Samuel Capítulo 1 Dice Y en la sierra de Efraín Había un hombre Y nombre del hombre Su nombre era Alcana 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 Bueno acá dice Alcana Como con A Que termina En la versión que tengo Hijo de Jerón Hijo de Eliú Hijo de Tejú Hijo de Suf Y bueno Ahí empiezas A seguir con todo eso Vamos a seguir En versículo 3 Cada año Alcana Salía del pueblo Para adorar al Señor Todopoderoso Y ofrecerle sacrificios En Silo O Siloé Donde Efiní y Fines De los dos hijos De Eli Ofreciban Como Ofreciaban Como sacerdotes Del Señor Y cuando llegaban El día De ofrecer Sus sacrificios Alcana Solía Darles A Penia Y todos sus hijos Y hijas La porción Que le correspondía Pero a Ana La daba Una porción Especial Pues la amaba A pesar Que el Señor Le había Hecho Estir Estir Penia Su Rival Solía Atormentarla Para que se Enojaba Y ella Y que el Señor Había Hecho Estir Mira fíjate Lo que está sucediendo Primero Fueron Una fiesta Anual Entonces Tenemos que hablar Que será De Pascua Pentecostés O tiene que ser De Tabronaclos Uno de estos tres Y era Por eso Como Uno no está seguro Exactamente Cual era Pero Te da un poco Referencias Más adelante Porque Yo pienso Es probable Que era La fiesta De Tabronaclos Porque era Una fiesta Que no era De ayuno No era Una fiesta Que Pero era Más de un tiempo De celebración Donde podían Hasta Y Viajar Y festejar Y podían Tener Deleite En el Señor Y podían Festejar Y tomar Vinos Cervezas Y bueno Un montón De otras cosas Y bueno No vamos a hablar De todas Esas cosas Porque Pero Pero Era Permitía Y en ese tiempo Iban a festejar Y comer bien Rico Asados Y un montón De cosas No digo que Esto es lo que Hacemos hoy en día Tanto Pero Pero era Interesante Porque En la fiesta De Tabronaclos Si podía ser Porque llega Más adelante Pero mira Ella estaba Siendo perseguida Por La otra mujer De su esposo Pero Era Amaba Y el Señor Siempre Recordaba De ella Aunque En un momento Por una temporada Y pareció Por las circunstancias De la vida Que ella No iba a dar luz Si Pareció Por un tiempo Pero Cuantos saben Cuando el Señor Habla Él cambia Todo El retorno De lo que Está sucediendo En lo natural No dependemos De lo que Ciencia Nos dice La ciencia Te puede decir Que tiene cáncer La ciencia Te puede decir Que estás enfermo La ciencia Te puede decir Un montón De cosas Pero cuando El Señor Habla una palabra Y todo Cambia Y Él puede Cambiar De repente De un día A otro día Todas las circunstancias Cambian Amén Qué bueno Entonces como Y cada año Yo creo que Para Ana No era el momento Más feliz Llegando a las fiestas Porque cada año Cuando era el tiempo Que los hombres Los machos Los Y ahí Iban a subir Para presentar Delante del Señor Y algunas De las mujeres También Seguían Porque Decían Que ella Iba Pero en ese Tiempo No era Lo mejor Momento Porque Ahí era como Ah Vos no tenés hijos Estaba siendo Perseguida Y cada vez Y cada año Y no sabemos Exactamente Cuántos años Cuántas fiestas Pasaron Pero cada vez Que ella subía Para adorar Y no era como A unos cuadros De la casa Era Muchos kilómetros A veces Días de viaje Para llegar A festejar Y escuchando El camino Mira Yo tengo Mis hijos Y mira Lo que yo tengo Entonces como Todo este Que venía Entonces No era Un tiempo De festejar Tanto para Ana Pero dice Que cuando En versículo Vamos a leer A ver En versículo Siete Cada año Cuando Íbamos a la casa Del Señor Sucedía Lo mismo Penina La atormentaba Hasta que Ana Se ponía A llorar Y ni comer Quería Hacía Muy triste No tenía Hambre Estaba Se puso Y podemos decir Hoy en día En un estado De depresión No Y podemos ver Como que estaba Muy afectada Por lo que estaba El bullying El bullying De su tiempo Y no era algo Tan común Pero Pasaba Hoy en día Y pasaba En ese momento Y entonces Al cana Su esposo Le decía Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás? Resentida ¿Acaso No soy Mejor Para ti Que diez hijos? Y una vez Estando en Silo Ana Se levantó Después De la comida Y la A la vista Del sacerdote Elí Que estaba Sentado En su silla Junto a la puerta Del santuario Del Señor Con gran Con gran Angustia Comenzó A orar Al Señor Y lloró Profundamente Entonces Hizo Este voto Señor Todopoderoso Si tú Si tú Dignas Mirar La Desdicha De esta Sierva Tuya Y si En vez De olvidarme Tú acuerdas De mí Y me Concedes Un hijo Varón Yo te lo Entregaré Para tu Para toda Su vida Y nunca Se le cortará El cabello Verso 12 Y como Ana Estuvo orando Largo rato Ante el Señor Elí Fijó En su boca Y sus labios Se movían Pero Pero Debido A A que Ana Oraba En la voz Baja Y no se podía Oír su voz Elí Pensó Que ella Estaba Borracha Así que Le dijo Hasta Cuando te vas A durar La borrachera Y deja Ya El vino Por eso Yo digo Creo Era una Esta fiesta Porque Era común Que iban A tomar Entonces Capaz Estaba Pensando Que Oh Esta mujer Había tomando Un poco De más Y que Había pasado Como estaba Disfrutando Mucho La fiesta Pero No era Por el gozo Que tenía Adentro Era por La tristeza Que ella Estaba Y dice Y sigue En este Versículo No Mi Señor Yo no Había Bebido Ni vino Ni cerveza Solo Yo soy Solo una mujer Angustiada Que ha venido A desalojar Delante del Señor No me tome usted Por una mala mujer He pasado He pasado este tiempo Orando Debido A mi Angustia Y aflicción Vete en paz Respondió Elí Que el Señor De Israel Te concede Todo lo que Has pedido Gracias Ojalá Favorezca Usted Siempre A esta Sierva Suya Y con esta Ana Se despedió Y se fue A comer Desde este Momento Su Semblante Cambió Al día Siguiente Madrugaron Y después De adorarle Al Señor Volvieron A su casa En Ramá Luego Alcana Se unió A su esposa Ana Y el Señor Se acordó De ella Ana Concedió Y pasando Pasando un año Dio luz A un hijo Y puso Por nombre Samuel Pues Dijo Al Señor Se le Pedía Mira es Interesante Todo lo que Sucede En ese Momento No Porque con Una palabra Soltada De la boca Del sacerdote El Señor Contesta Su petición Decía que Cuando en esta Angustia Que pareció Que ella Estaba Adorando Orando Adentro Su corazón Del lugar Más profundo De su corazón Y eso es lo que Nosotros tenemos que hacer Yo creo En ese tiempo Porque yo siento Que el Señor Va a dar luz En ese año En ese Próximo año Antes que Festejamos Otra vez Este Fiesta De Tabronáculos Va a haber Muchas cosas Que van a dar luz Ministerios Naciones Familias Sueños Diseños Que el Padre Va a entregar En ese tiempo Donde Tenemos que estar Expectante Y esta noche Yo creo que Tenemos que ir De Entrar en un Lugar Más profundo Y entrar Y derramar Lo que tenemos Y presentarnos De peticiones Delante del Señor Porque yo creo Que Él está aquí Para contestar Amén Yo creo que Es un tiempo Impresionante Después bueno Se puede seguir Leyendo Lo que la palabra Dice Es muy interesante Lo que Lo que Sigue Y yo siempre Decía Yo siento que Ana Vio Porque De Elí Él tenía dos hijos Que estaban Serviendo Pero no eran hijos Que estaban Serviendo Y con Integridad No eran hijos Que tenían una Buena conducta Y realmente Lo que estaban Haciendo Era Era Una abominación Adelante de Dios La palabra Dice Y fue tan feo Que estaban Durmiendo Con Los prostitutas Del templo Y hasta que Estaban Robando Porciones Y pidiendo Que la gente Entregue Otras porciones Comiendo Lo que Correspondió Al Señor Estaban robando Entonces como Era un tiempo Donde realmente No había Santidad No había Orden En la casa Y yo creo En parte Y por eso Ana Tenía este celo Para la casa Del Señor Decían en su corazón Papá Si tú solamente Me das Un hijo Y ese Yo lo voy a Entregar Para que Este casa Sea restaurido Y para que Este casa Sea un casa Realmente de Ondra Un lugar Donde hay Santidad Un lugar Donde hay La presencia De Dios Porque fue Por mucho tiempo Que no hubo Palabra de Dios Dice Porque leímos Más adelante Y no era común Que era Palabra de Dios Entonces como Los aires Estaban cerrados Pero Dios Estaba usando Una mujer En una fiesta Del Señor Que ella Se entregó Y buscaba Su presencia Y Dios Lo escuchó Y concedió La petición De su corazón Yo creo Que este es el día Que estamos viviendo Que es ese tiempo Esta noche Hay peticiones Que tal vez Sueño Que ha tenido En su corazón Que el Señor Quiere Traer Revelación Te quiere Contestar Y Él no se Olvida De sus hijos Él no se Olvida Lo que Honran a Él Aunque parece Tal vez No lo ves Nada que han Cambiado En esos tres días Que estamos aquí Pero yo te puedo Asegurar Solo por el hecho Que han llegado A este lugar El Señor Fijó En tu Llegada El Señor Miró Tu corazón Él vio Que estaba Dispuesto Es por fe Es por fe Todo lo que Hacemos Es por fe Entonces Puede ser Que sentiste Que recibiste Una palabra O no recibiste Una palabra Del Señor Pero lo que Quiero decir El Señor Lo estaba mirando Y como Hemos hablado Y este tiempo Marcó el inicio De algo Era como Un reset Un botón Que apretamos Para que Empezamos El año Nuevo Con todo Lo que El Señor Tiene Para nuestras Vidas Este fue En esta fiesta Que estaban Entregando Pero estaban Orando Para la cosecha Del año Que viene Por presentar Para honrar Al Señor En esta fiesta Iba a llegar Y la bendición A la próxima Cosecha Porque durante El año Pedía que Las lluvias Caía Suficiente No de más Ni de menos Porque Dios Es un Dios Justo Amén Y da siempre Lo correcto Lo bueno Así en esta noche Entramos En esta profundidad Dejamos que Que las pinturas Todo lo que Que va a salir Que sale De este Este vientre Profético Que se produce Lo que Él quiere Traer en este tiempo Pintar Con esta alegría Con este gozo Con todo Pero esta noche Y vamos a tomar Este próximo Momentos Y vamos a entrar Y yo quiero Decir Si sienten Que tienen que Postrarte Que tienen que Buscar un lugar Solo Sola Hacerlo No importa Lo que Otros dicen Tú estás Adelante del Señor Y Él está Esperando Que tú Le hablas Amén Papá Gracias Gracias por tu presencia Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos La honra Y la gloria Ahora De este momento Y seguimos Entregando Este tiempo Alineamos Todo lo que Tenemos Lo presentamos Adelante de ti Una vez más Haga lo que Quieres hacer Estamos aquí Como Samuel Respondió Más adelante Aquí estoy Señor Aquí estoy Aquí estoy Gracias Me abrazas y me amas No puedo No puedo dejar De adorarte Tú eres el creador Me nombraste Y creada fui Y en el vientre De mi madre Tú me entretejiste Y hoy vivo Sentado En tu regazo No hay amor Como el tuyo 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 Llevo tu paternidad En mi Tú y yo vivimos Cosas que nadie sabe Y yo Te llamo Padre Yo Te llamo Padre Me creaste En el vientre De mi madre Me entretejiste En el vientre De mi madre Llevo tu nombre Escrito en mi corazón Llevo tu sangre Corriendo Corriendo en mi interior Nací Para amarte Nací Para adorarte Nací Para obedecerte Nací Nací Porque a ti Te inflación Nací Nací Para amarte Nací Nací Para adorarte Nací 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 Para obedecerte Nací Nací porque a ti te plació Yo tu hija, tú mi padre Yo tu hija, tú mi padre Yo tu hija, tú mi padre Tú eres digno de tu hija, tú mi padre Me creaste en el vientre de mi madre Me creaste en el vientre de mi madre Llevo, llevo tu nombre escrito en mi corazón Llevo, llevo tu sangre corriendo en mi interior Nací para amarte, para amarte Nací para amarte Nací porque a ti te plació Nací para amarte Nací para adorarte Nací para amarte Nací para amarte A ti te placer, porque a ti te placer Padre, y antes que la lámpara se apagara Escuché tu voz llamándome con la vereda y en la estere No entendí primero, Padre, Padre, Padre Pero ahora digo, eme aquí, eme aquí, eme aquí Oh, oh, eme aquí, yeah, 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 yeah Oh, oh, eme aquí, yeah, yeah Habla que tu hija oye con la vereda más allá Habla que tu hijo oye Habla que tu hijo oye Oh, eme aquí, eme aquí, eme aquí, yeah, 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 yeah Me creaste en el vientre de mi madre Me entretejiste en el vientre de mi madre Llevo tu nombre escrito en mi corazón Llevo tu sangre corriendo en mi interior Nací para amarte Nací para amarte Nací para obedecerte Nací porque a ti te plació Por ti, a ti te plació No soy una equivocación No estoy aquí por casualidad Antes que la lámpara sea apagada Yo escuché tu voz llamándome Nací para amarte Nací para amarte Nací para amarte Vamos, levanta, levanta Potencia la adoración Nací Potencia la potencia Nací 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 Dime aquí Dime aquí Padre Dime aquí Dime aquí Veme aquí, oh, con todo, ven aquí, 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 ven Dime aquí, dime aquí, dime aquí Aquí está tu recipiente Aquí está tu recipiente Aquí están, aquí están, aquí están tus recipientes Aquí está tu recipiente Aquí están los vientres que te pertenecen Aquí están los vientres que te pertenecen Aquí están los que dan a luz Lo que dan a luz Sí, tu palabra, tu destino, tu Dios Sí, en una forma sobrenatural Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Hay semillas, cada uno de nosotros Tenemos semillas dentro Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Como cada fruto viene con su semilla O tú ya Eustiste este vientre Para dar a luz, para dar a luz, para dar a luz Aquí estamos los que damos 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 a luz ¡Oh! 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 ¡ Aquí estamos los que damos a luz 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 Aquí estamos los que damos la luz Mientras da la luz Aquí estamos los que damos la luz Mientras comienzan a dar la luz Aquí estamos los que damos la luz Ahí está la luz Aquí estamos los que damos 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 a luz Aquí estamos los que damos a luz Hay dos cosas sucediendo en este momento Está aquella y aquel que está desesperado para dar a luz Porque ya el parto comenzó Hace mucho algunos están en parto La diferencia es que no han tenido ayuda al lado Y han dado, está el dolor y está viniendo Pero no ha habido ayuda, ánimo Vamos, empuja, empuja a alguien al lado que diga Y está aquel en esta tarde, está aquel Que está siendo el ayudador o la ayudadora Para aquellos que están dando a luz Hay dos El que está dando a luz y el que está ayudando a dar a luz Y el que va a recibir esta luz Córdoba recibe, recibe esta luz México recibe esto que está dándose a luz Argentina recibe esto que se está dando a luz San Rafael recibe lo que se está dando a luz Tú sabes que papel te ha tocado en esto, en esta tarde Aquí estamos los que estamos los que damos a luz Aquí estamos los que damos a luz Aquí estamos los que damos a luz Aquí estamos los que damos a luz Y nos gozamos por esto Aquí estamos los que damos a luz Aquí estamos los que damos a luz Vamos de la rebaballera Aquí estamos los que damos a luz Padre, Padre, Padre Aquí estamos los que damos a luz Aquí estamos los que damos a luz Te bendecimos Señor Aquí estamos los que damos a luz Vamos en Pucca Aquí estamos los que damos a luz Para tu gloria y para tu honra Aquí estamos los que damos a luz Gloria, gloria Aquí estamos los que damos a luz Los hijos de la luz Aquí estamos los que damos a luz Tu gloria Aquí estamos los que damos a luz Tu gloria Aquí estamos los que damos a luz Tu gloria Aquí estamos los que damos a luz Te bendecimos Aquí estamos los que damos a luz Te bendecimos Padre, te bendecimos Aquí estamos los que damos a luz Te bendecimos Aquí estamos los que damos a luz Aquí estamos los que damos a luz Empuja, empuja, empuja Aquí estamos los que damos a luz 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 Te bendecimos Aquí estamos los que damos salud Te bendecimos Alabamos tu nombre Aquí estamos los que damos salud Una vez más Aquí estamos los que damos Aquí estamos los que damos Aquí estamos los que damos Está la cabeza, está la cabeza Está saliendo la cabeza Está saliendo la cabeza Está saliendo la cabeza Aquí estamos San Rafael, Argentina Aquí estamos Aquí estamos Urra, empuja Santo, Santo Aquí estamos los que damos Aquí estamos los que damos Celebra, celebra, celebra Celebra Vamos, celebra Toma este bebé en tus brazos Proféticamente Eso que tanto estás esperando Eso que esperaste nueve meses Engendrado en un vientre profético Una luz a las naciones La respuesta a la nación Tómalo en los brazos y levántalo Levántalo, 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 levántalo Es tuyo papá Esto es tuyo papá Esto es tuyo papá Esto es tuyo papá Dedicado para tu gloria Dedicado para tu honra Una voz profética Es para ti Es para ti Es para ti Es para ti Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo 집 testosterone santo, santo, santo levántalo, 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 levántalo porque este bebé es dedicado en la casa del Padre crecerá en la casa del Padre será guardado en la casa del Padre hasta el tiempo de su manifestación afuera tan alto es tu amor tan bajo es tu amor tan ancho es tu amor tan profundo es tu amor tan alto es tu amor tan bajo es tu amor tan ancho es tu amor tan profundo es tu amor tan alto es tu amor tan bajo es tu amor tan ancho es tu amor tan profundo es tu amor tan alto es tu amor tan bajo es tu amor tan ancho es tu amor Tan alto es tu amor Tan ancho es tu amor Tan alto es tu amor Tan bajo es tu amor Tan ancho es tu amor Nadie te puede superar Y yo Te adoro Te adoro Dios Y yo Te amo Te amo Y yo Te adoro Te adoro Dios Y yo Y yo Te amo Te amo Porque tú Mi amaste primero Tú me amaste Primero Oh, tú Me amaste primero Tan alto es tu amor Tan bajo es tu amor Tan ancho es tu amor Tan ancho es tu amor Tan ancho es tu amor Nadie te puede superar Nadie te puede superar Nadie te puede superar Te amo Y yo Y yo Te adoro Te adoro Dios Y yo Y yo Te amo 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 Porque tú Me amaste Me amaste primero Oh, tú Tú me amaste primero Oh, tú Me amaste primero Levanta Levanta Cuán alto es tu amor Tan bajo es tu amor Tan ancho es tu amor Tan profundo es tu amor Tan ancho es tu amor Tan alto es tu amor Tan bajo es tu amor Tan ancho es tu amor Tan ancho es tu amor Nadie te puede superar Y yo Te adoro Te adoro Y yo Y yo Te amo Te amo Te amo Y yo Te amo Te amo Te amo Te amo Porque tú Te amo Porque tú Tu me amaste primero Tu me amaste primero Grande es tu amor Grande es tu amor Grande es tu amor Grande es tu amor Adórale, vamos Grande es tu amor Grande es tu amor Grande es tu amor Grande es tu amor Levanta, levanta, levanta Santo, Santo Grande es tu amor Oh, 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 grande es tu amor Padre, en este momento Toda ansiedad se va Grande es tu amor Se va todo pensamiento que no pertenece aquí Grande es tu amor Se alinea todo corazón Se alinea todo pensamiento a ti Con los ángeles Con querubines Con ancianos Toda la gloria que no pertenece aquí Grande es tu amor Haya todo silencio Todo silencio Todo silencio Todo silencio Todo silencio Cada corazón escucha tu voz Amén 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 Rey de Gloria Rey de Gloria No hay ídolos en mí Solo me inclino ante ti Rey de Gloria Rey de Gloria No hay ídolos en mí Solo me inclino ante ti Rey de Gloria Rey de Gloria Rey de Gloria Rey de Gloria No hay ídolos en mí Solo me inclino ante ti Rey de Gloria 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 No hay ídolos en mí Solo me inclino ante ti Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria No hay ídolos en mí Solo me inclino ante ti Solo 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 ante ti Sólo ante Ti, Sólo ante Ti, Sólo ante Ti, Rey de gloria Tú lo llenas todo, Tú lo llenas todo Tú eres el centro y el universo te adora Tú lo ordenas todo Tú lo ordenas todo Tú eres el centro y el universo te adora Y Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú eres el centro y el universo te adora Y Tú lo llenas todo Y Tú lo llenas todo Tú eres el centro y el universo te adora Y Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Y el universo te adora Porque el Señor es Rey, vestido en majestad Más poderoso es que el estuendo del mar Firme su trono es por la eternidad La creación canta hoy Que Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú eres el centro y el universo te adora Tú lo llenas todo No baje de donde está No salga de donde está Solo quiero compartir Que hace muchos años Cuando me ministraban una vez De toda mi gestación En el vientre de mi madre Y el día del parto Yo podía ver Estaba parada en el canal de parto Y podía ver afuera Todo lo que me estaba esperando Cadenas, hachas Cosas tremendas Y el padre vino Hizo un hueco arriba En el techo No donde estaba la puerta De canal de parto Sino arriba en el techo Y me sacó por ahí Y ese día fui libre De muchos diseños De hachas, de cadenas, de muerte Y de muchos tratos terribles Del infierno Pero ese no es el centro El centro ahora es el padre Que nos saca por el techo Nos saca por el techo Y nos está queriendo tomar de la mano Porque nos va a llevar por un camino Donde tiene cosas especiales Para cada uno Así que en este momento Camine Agárrese de la mano del padre No a todos nos va a llevar Al mismo lugar No a todos nos va a mostrar lo mismo Cada uno tiene un diseño diferente En el corazón del padre Y hay tesoros Hay riquezas Hay cosas que el padre De ahora en más Va a empezar a charlar con vos Y te va a mostrar Te va a mostrar cosas Tremendamente bellas Y te va a mostrar cosas Tremendamente feas Quizás las tengas que pelear Por otros Te va a mostrar riquezas celestiales Todos los tesoros escondidos Que él tiene para ti Son diseños exclusivos Personales Y el padre quiere hoy sentar Una paternidad Que vos puedas saber Con total seguridad Que él es el que te lleva De la mano Que vas a cruzar Muchas cosas Porque quizás te va a llevar A las aguas Probablemente vas a volar Y él te va a mostrar Lo que hay en los aires A muchos va a llevar El padre al cielo Porque hay muchos lugares En el cielo Donde él quiere revelar Hay cosas que te va a revelar Del cielo Y vas a ir al cielo Vas a ir No creas que te lo vas a imaginar Vas a ir Al padre los va a llevar Empezar a llevar A sus hijos a la casa A disfrutar Ya es el tiempo Del deleite Del padre y el hijo El padre no está esperando Que te mueras Para mostrarte el cielo A muchos Los va a llevar al cielo A algunos lugares específicos Simplemente para amarlos Para tratar Contarles cosas Cosas Que acá en la tierra No te puede decir Pero te lleva a un jardín El que él preparó para vos Es exclusivo Es el tuyo Y el de él Para hablarte al corazón Para quizás sanar tus emociones O quizás para derramarte Del amor que él tiene Porque va a haber cosas Que hay que amarlas Que con este amor De la tierra No se puede amar Así que Es revelación personal El Señor Jesús Antes de irse Les dijo a sus discípulos El mundo no me verá más Más vosotros me veréis Y también está escrito Proféticamente Que él se iba a revelar Al corazón De todos sus hijos Que iba a poner Sus leyes Dentro De nuestro corazón Que las iba a escribir Y entonces a veces En algunas caminatas Va a escribir Sus leyes en ti Otras veces Va a venir En tu tiempo devocional Cuando estás leyendo La palabra Y te va a explicar La palabra A lo que él entiende Para este tiempo De esa palabra Y te va a sacar De lo que vos entendiste De esa palabra Porque necesita Para esta temporada Revelar Lo que hay escrito En esa palabra En su corazón Porque tienen que ser Desatadas Desde sus palabras Cosas tremendas En la tierra Nos va a llevar A mostrar Algunos les va a mostrar La autoridad Que él Está derramando Sobre sus hijos ¿Quiénes son sus hijos? ¿Y qué autoridad Les da el cielo? ¿Qué respaldo Les da el cielo? Cosa que ojo No vio Ni oído yo Ni jamás Entró a mente humana Las cosas Que él tiene preparada Para los que le aman Para los que le aman Lo que entendemos Por justicia Nada tiene que ver Con lo que él dice Que es justicia Y nos va a llevar Por caminos de justicia Así que presta atención Quizás te diga Una palabra Y eso va a significar Quizás años De ministerio No lo sé Tantas cosas Secretas Ocultas Preciosas Preparadas Para cada uno Hoy empieza Una caminata Llegó que el Señor Agarra muchos De la mano Y viene una nueva temporada No es que hoy Camine un ratito Con el Padre Que viene el Señor Jesús al lado Es una nueva temporada De caminar Con el Padre De venir con Con la revelación Del Del que fue primicia De la resurrección Los tesoros De la resurrección Tienen que ser Entendidos por la iglesia Tienen que ser revelados Revelados Y el Señor Jesús Quiere revelar Como decía Pablo Solo lo que Lo que más anhelo Es la resurrección Y entender el poder De su resurrección Porque él fue primicia Y si fue primicia Nosotros venimos atrás En un poder De la resurrección Que no hemos entendido Y el Padre Quiere revelarlo Está desesperado Su corazón Por Cono Por 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 revelarse Dice la palabra En que Ha de alabarse El que se alaba En su fuerza En su Poder Sino en Conocerme Y entenderme Y él quiere Que entendamos Su corazón Porque no podemos Ir a soltar Palabra A las naciones Si no entendemos Su corazón No podemos Movernos En la alta Justicia Que necesita Nuestra nación O a la nación Donde Dios Nos mande Si no entendemos Su justicia Y lo que Él entiende Por justicia Habrá que dar Juicios Y palabras duras Pero tiene que ser Pero tiene que ser Desde el corazón Del padre No desde lo que Nosotros entendemos Que esa nación Va a recibir Va a derramar Su Su amor En nosotros Para que Solo abrazar Solo abrazar A alguien Lo va a liberar Del sida En un solo instante Una palabra Va a liberar A alguien Que nadie jamás Pudo liberar Quizás una mirada Tuya Pero desde los Con los ojos Del padre Con la revelación De Jesucristo El espíritu De la profecía Es la revelación De Jesucristo La revelación De Jesucristo Es el espíritu De la profecía Conocer su corazón Conocer sus diseños Entrar en las profundidades En las riquezas En las alturas Quizás te lleve Para arriba Quizás te lleve Para abajo Quizás salga A pasear Por las naciones Porque te va a mostrar Cosas de las naciones No es tiempo Que podamos inventar Una palabra de amor Que queremos dar Hay que tener La palabra Que el padre dijo Por eso hoy Declaramos Que el padre Nos saca Por el techo Nos saca Por el techo Y se rompe En diseños De iniquidades De herencias De maldición Nos saca Por el techo Y dice Acá estoy Agarrate Que te llevo Porque volaremos Porque andaremos Porque nos meteremos Juntos a las profundidades Del mar Y te voy a mostrar Las riquezas Del agua Te voy a mostrar Los colores Te voy a mostrar Las vibraciones Te voy a mostrar Las frecuencias Tengo tanto Para mostrarte Cosas Cosas Que ojo no vio Que mi amor Está desesperado Mi amor Y mi corazón Están desesperados Por contar Tantos secretos Mi corazón Se derrama Y clama ¿Quién viene? ¿Y quién escucha? ¿Quién pasa Conmigo? ¿Quién me ama? ¿A quién le puedo Derramar mi corazón? ¿A quién le puedo Derramar mi corazón? ¿Quién va a tomar El lugar de mis brazos? ¿Quién va a tomar El lugar de mis pies Para ir a donde Tiene que ir? ¿Quién va a caminar Por la calle Y va a sonreír Con mi sonrisa? Yo sé Quien llora Por la calle Yo sé Yo te voy a mostrar A los que lloran Yo te voy a mostrar Los que están solos Yo te voy a mostrar Los que están en oscuridad Y te voy a mostrar De qué oscuridad Los vas a sacar Y no consolarás Por consolar Porque algunos Han de tener que llorar Pero estarás ahí al lado Para que llore Y yo después Pueda abrazarlo Para que se rompa Realmente su corazón Y pueda venir Lo que yo tengo para él Necesito Meterme en ustedes Pero necesito Que se metan conmigo En mí Y los voy a llevar Los voy a llevar A lugares Insospechados Solo estén atentos Solo escuchen Abran sus ojos Padre Rompemos cadenas En el nombre de Jesús Rompemos Rompemos diseños En el nombre de Jesús Que no fueron los tuyos Cancelamos palabras Soltadas Que no fueron las tuyas Cancelamos odios Los atamos Los dejamos sin efecto Flechas que fueron tiradas Padre Padre En el nombre de Jesús Sacamos esas flechas Y pedimos que tus ángeles Vengan Y nos ayuden Para que al salir Las flechas No dañen Sacamos flechas Muchas fueron clavadas En la espalda Hay otras flechas Que están clavadas En el vientre Padre En el nombre de Jesús Haz lo que tenga que hacer Ahora Señor Requerimos Y pedimos Que tus ángeles Ministradores Vengan Para sanar Las heridas Para Poner aceite Donde hace falta El aceite Para cerrar Huellas Para que los surcos Que se hicieron En dolor Ahora Sean sellados Porque es tiempo De nuevos surcos En nuestra mente En nuestras emociones La sangre de Jesús Cierra esos surcos De dolor Los recuerdos Que nos atormentan Se cierran ahora En el nombre de Jesús Surcos que hicieron Que tuviéramos Ciertas emociones Que al ver ciertas cosas Desatan en nosotros Emociones Que no son las tuyas Padre Se cierran ahora En el nombre de Jesús Señor Oramos Por la amígdala Que está acá atrás En el cerebro En el nombre de Jesús Donde están guardados Todos los secretos Todos los recuerdos Todos los recuerdos Aún de cosas Que nosotros Ni siquiera Recordamos Padre Venimos Ahí a esta parte Del cerebro Para que tu amor Venga a sanar Y a borrar recuerdos Que nos hacen daño En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pero empezamos a subir A la presencia del Padre Suban 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 Subimos 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 Porque hoy el Padre Nos ministra arriba Nos ministra arriba Donde todo es perfecto Donde su amor Su perfume Todo está ahí Todo está ahí Subimos 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 Porque el Padre habla Porque el Padre habla El Padre ministra Sus ángeles Abrazan Él viene a hacer la obra Que cada uno Y es personal El Padre Y nosotros El Hijo Y nosotros Sus ángeles Y nosotros Ahí en los lugares celestiales Hay distintos colores Donde vamos a entrar Hay lugares Donde algunos van a entrar Hay rollos Hay rollos de revelación Para las naciones Van a ser abiertos Los rollos Léelos Empezá a leerlos Y si no los entendés No importa El Padre Te los va a revelar Pero abrílos Algunos van a piezas doradas Otros van a otros colores El Padre lleva a distintos lugares Algunos van a jardines Algunos tienen que ser sanados en sus pies Porque caminaron mucho tiempo Por lugar hostil Lugar de veneno Y el Padre sana los pies Sana los pies Sentate y disfruta El Padre te lava los pies No te preocupes Disfruta, disfruta Si el Padre te abraza Disfruta Quédate tranquila Disfruta, disfruta, disfruta De lo que Él te dice Hay aguas Hay aguas Hay aguas para muchos Los que tienen sed Beban, beban de esa agua Aguas Aguas, aguas Que corren por tu interior Y van a lo profundo de tus entrañas Toma esas aguas Estás arriba Son aguas celestiales Que se unen con tus aguas Las aguas que están en tu interior Que van a brotar Esas aguas te lavan Te lavan Porque tienes que empezar a correr Por tu interior Esas aguas Esos ríos Que vas a dar Pero las aguas están turbias Las aguas están con dolor Las aguas han estado retenidas Por mucho tiempo Y vienen las aguas Y las aguas cantan 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 por tus entrañas Y recorren tus entrañas Y te sanan Santo Hay oro para otros Hay oro Hay perlas Para otros hay ciertas armas No son conocidas Las necesitas Las vas a necesitar Decile que te explique O agárrala Y después te explicará Para algunos hay canciones Hay música Que vas a cantar Que vas a cantar En ciertas casas En ciertas ciudades Caminarás por algún barrio Cantando solo esa canción A otros el Señor Le está poniendo mantos Mantos de colores ¿Por qué? Porque hemos Visualizado Nos enseñaron Que la armadura Que teníamos Son esas armaduras Que usaban los romanos No todas las armaduras Son así Algunos Les está poniendo Como casco Un velo Que es como Como si fuera Una gran bufanda Así que cae Para los costados Es de color plateado Algunos en su pecho Tienen Un manto rosado Esa es la justicia Del Padre Que vas con el cinto De la verdad Porque Él te va a dar Tanto amor Que tocarás Y abrazarás A los que nadie quiere Los verás de lejos Y sabrás que solo Que tu manto Lo toque Es suficiente No tendrás que decir nada Hay tanto Tanta riqueza En el reino Él está aquí Para dar esa riqueza Él es Él mismo El Padre Para muchos Pero viene el Hijo Al lado Está el Hijo Al lado Es tu hermano mayor Te va a enseñar Tantas cosas Y te va a decir Mira mi papá Dice Santo Y es aquí donde quiero estar postrado entre ángeles y querubines y es aquí donde puedo entrar por medio de la sangre del Cordero y es aquí donde escucharás mi voz clamando que tú eres santo tú eres santo tú eres santo y es aquí donde quiero estar postrado entre ángeles y querubines y es aquí donde puedo entrar por medio de la sangre del Cordero y es aquí donde escucharás mi voz clamando que tú eres santo tú eres santo tú eres santo y es aquí donde tú eres santo 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 lo Tú eres santo, santo, santo Tú eres santo, ángeles te adoran y yo también Es aquí donde estoy, es aquí donde estoy Es aquí donde estoy, es aquí donde ángeles se postran Donde todo es luz, es aquí donde quiero estar Es aquí donde estoy, es aquí donde estoy Y asalabando su venido Aleluya, 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 aleluya Gracias papá, gracias papá, gracias papá, gracias papá Gracias papá Gracias por el regalo de esta noche Gracias por el tiempo que podemos unirnos en familia Y celebrar esta fiesta Entender los tiempos que tú estás marcando para nuestras vidas Para que cuando caminamos en este tiempo Estamos completamente alineados Y no quedamos afuera de tu propósito Gracias papá, gracias papá Y como hemos leído en esta palabra Hoy cuando comenzamos decía cuando se levantó Y fue soltada la palabra del Eli Y llegó a su corazón y ella se levantó y comió Se levantó y empezó a comer Porque algo había contestado en su corazón En ese momento Y ya estaba dispuesta Y ya sabía que fue hecho Y quiero que nosotros tenemos la convicción en esta noche De lo que el Señor quiso hacer Y las palabras que Él trajo a tu corazón Y las respuestas que sintieron en este tiempo Como se van a cumplir Porque dice cuando ella se levantó y comió Y el próximo día adoró otra vez Y después se fue a su casa Y coincidió con esa relación que ella tenía con su esposo Pero esta vez algo cambió Su vientre ya estaba abierto Su vientre ya estaba preparada por la adoración Por la entrega, por el tiempo que había tomado Presentando su petición Derramando su corazón delante del Padre Y dice que Y cuando llegó a la otra fiesta El próximo año Cuando era el tiempo anual para hacer la fiesta Y como ella no subió Y uno piensa ¡Oh! ¡Qué rebelde! Es porque el niño tenía tres meses nada más Y paró y esperó Hasta que tenía tres años Y cuando cumplió los tres años Llegó y presentó Y no se olvidó de traer una ofrenda Y ella había juntado No lo que era necesario Lo que era normal de traer Un becerro de un año Pero lo trajo uno de tres años Lo que había guardado Y cumplió con su palabra Y no trajo solamente unos pocos cereales Como ofrenda de harina Y ella trajo Y tres veces más De lo que era necesario Y no trajo solamente un poco de vino Pero trajo un barril De vino ¡Qué bueno! Porque cuando Dios hace las cosas Son hermosos en su tiempo Y cuando sus hijos adoran Adoran con extravagancia Imagina llevando Eso Iba a llevar más tiempo a llegar Y una botella Levantamos Vamos A la casa del Señor Festejamos Celebramos Pero para llevar Doscientos Doscientos cincuenta Litros De vino Era mucho más Pero lo hizo Con todo su corazón El Señor Lo contestó Y respondió Por el amor Y ella hizo su parte Entregó su hijo Samuel Y él quedó ahí Con Elí En la casa del Señor Y cambió Toda la historia Porque era Samuel Que Dios iba a usar Para ungir Saúl Después David Y aunque la gente Eligieron Y quería un rey En cambio por Dios Que era su rey ¡Qué locura! Dios Igual con su amor Y su misericordia Y lo trajo después Y ungió David Un hombre Con el corazón Como de Dios Despuesto Puesto sobre las cosas de Dios Amén Y hoy Y vamos a comer ¿Por qué? Vamos a comer Primero que somos uno En Cristo Entendemos eso Y vamos a comer Porque tal vez Veniste Esperando una respuesta Del Señor Pero todo ya cambio Y ya es tiempo De comer Que salir De la tristeza Salir Del lugar Donde Estaba Siendo perseguido Por Como otros Tratando a matar Este profeta Que estaba En tu vientre Levantar Y comer Y disfrutar Y festejar En ese tiempo Y como termina Festejando Con un poco de vino Gozo ¿Sabe que la iglesia Necesita gozo? El mundo Tiene que ver Que nosotros Somos gozosos No pueden ver Que nosotros somos Era Y no quiero Criticar Porque creo Tienen Corazones Dispuestos Pero yo entré En un negocio Y yo sé que Eran gente De fe Pero no era Como de la rama Como nosotros Eran gente Que andan Dos por dos Y por las calles Testificando Ministrando Puerta por puerta Puerta Pero cuando yo Los vi Estaban así Como muy serios Sin gozo Por lo menos No muestran El gozo Puede ser Que lo tienen Adentro No estoy acá Para juzgar Puede ser Que lo tienen Adentro Pero lo que Quiero decir Es que Tiene que ver Algo que Frutos Que sale Y uno de los frutos Es el gozo Y yo digo Mira Cuando la iglesia Entiende El gozo Del Señor Muchas cosas Van a cambiar La iglesia Tiene que Ser lo más Contagioso Tiene que ver Que en medio De toda la tormenta En medio De todas las Circunstancias Mantienen gozo No es que están Felices Pero son gozosos Más de feliz Que ellos Entienden La fuerza Que ellos Tienen Viene del Señor Viene de su gozo Viene de De todo lo que Él Él es Entonces Todo cambia Y cuando El mundo Vea Nuestro amor Y nuestro gozo Yo creo que Van a empezar A vivir Cosas así Argentina En medio De ese tiempo Dejar que Nuestra luz Brilla Dejar que Nuestro gozo Rebalza Dejar que Que sea En abundante En ese tiempo Y no sé De ustedes Pero cuando Termina Yo nunca Vi Una mujer Después Que dio Luz A su Hijo A su Hija Que Que después El dolor No El dolor Yo nunca Lo hice Pero Estaba Ahí Presente Pero Y en ese Momento Yo Nunca Vi Y nunca Había Escuchado De una Mujer Después Después Que dio Luz Dijo Oh Que feo Que porquería Para Que Con tristeza No, no No era así Después Olvidan Los dolores Y empiezan A gozar Ah Ahí está La promesa Acá está La promesa Nueve Años Esperando Nueve Meses Perdón Nueve Meses Bueno Los elefantes Son Tiene otra Más Creo que son Como tres años Algo así No Es Es un largo Tiempo Pero Nueve Meses Esperando Esperando Pero También los Hombres También Hay algo Adentro Diciendo Yo también Quiero ver Yo creo Que este Gozo Y Supera Mucho Más El dolor De los Partos El sufrimiento Y tal vez Para algunos Los vómitos Y los Momentos Difíciles Las quejas Y los momentos Cuando dice Oh Amor Puedes comprarme Helado Tengo ganas De comer Algo Después Como puedes Comprarme Algo Amargo Después Algo Agredulce Y cambia Todo el tiempo ¿Qué quieres Ahora? Llegas a la casa No, no, no Es este sabor Quiere otro sabor Y volvés Al grido Y vas a Comprar Otro helado Ahí nació Grido Ahí en Córdoba ¿No? Pero Es el tiempo Que nosotros Gozamos 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 Y es un tiempo De celebración Así es de noche Terminamos Celebrando La cena Del Señor Celebrando Ese tiempo Porque es el tiempo De levantar Y comer Porque todas Las cosas Cambian Aunque tú No lo ves Ahora Adora Mañana a la mañana Y cuando tú Levantas Y adoras Vas a ver Y llegas a tu casa Y algo va a cambiar Algo va a cambiar Algo va a ser De frente Tú no lo ves Ahora Pero algo va a ser Yo te digo Y no es Por obras Solamente Es por fe Si has creído Si has creído Lo que el Señor Te habló En este tiempo Cosas Mayores Vas a ver Es por fe Es por fe Es por fe Amén Así vamos a abrir Esta botella Creo que ¿En qué año Me dijiste 95 Por ahí 2006 Bueno Tiene Tiene varios años Esta botella Bueno ¿Cuánto será? 12 años 12 años ¡Wow! ¡Qué número bueno! Número de gobierno Aquí sí Vamos a celebrar Con una botella De vino Casero De la finca Álvarez La bodega Álvarez Lo trajo Hoy Y vamos a celebrar Todos juntos Y la cena Del Señor Y vamos A disfrutar Lo que el Señor Tiene Y tenemos aquí Plato Sí Un plato Pero más allá De un plato Uvas No sí Más allá De las uvas Tenemos el pan Así vamos a compartir ¿Por qué no No ¿Por qué no Venimos acá Todos aquí Adelante Nos presentamos Adelante del Señor Para cerrar Ese tiempo Y oramos juntos Que vengan acá Y que Agarren un Si 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 Puedes Ayudarme A Repartir Un poco Yo voy a Llenar Los vasos Acá De las uvas Más allá Amén. Amén. Todos tienen un pedazo de pan todavía no. Ahí está Lucas. Aquí también. ¿Tienes? ¿Todos tenemos? Bueno nosotros sabemos no es exactamente lo que usaron los discípulos pero representamos este pan representa su cuerpo y realmente qué hermoso es el cuerpo de Cristo. Somos muy diferentes. ¿Sabe qué? Yo te necesito. Yo amo a los pastores. Yo te doy gracias por los pastores. Gracias por lo que estás haciendo. Porque están en la brecha todos los días y yo no sé cómo lo hacen. Yo ya me olvidé cómo era de esta manera. Yo sí recibimos llamadas, recibimos mensajes, contestamos, oramos por gente y también en diferentes naciones pero gracias por lo que estás haciendo. Gracias por estar en la brecha. Gracias por los hombres. Y yo creo que cuando vuelven a Córdova será una nueva temporada. Que será una nueva temporada para los hombres. Que será un año que que los hombres realmente se levantan y de otra manera no solamente para estar ahí para hacer unos toques en la iglesia y remodelaciones y alguna cosa pero pero van a ser los pilares firmes y van a estar los que realmente están orando que aman al Señor y no solamente las mujeres que es importante también pero pero digo de otra otra manera que empieza a despertar los hombres y que el Padre te da todos los diseños pastor para ese tiempo cómo hacerlo yo sé que no es fácil porque uno anhela que los hombres se levanta con con toda esa potencia pero que el Padre te va a dar la revelación en ese tiempo para cómo hacerlo y la otra parte hace Dios Dios lo hace pero ahí voy a te voy a dar eso también para ayudar pero sé que la última cena que Jesús tenía con sus discípulos sabiendo todo lo que iba a pasar todo lo que iba a suceder en los próximos horas y próximos días él igual tomó tiempo él podía estar angustiado metido en su pieza podía estar triste pero él ya entendió el propósito del Padre que era necesario era necesario y Dios lo recuerdo de él también como lo hizo con Ana el Dios de Israel su Padre recordó de Jesús el momento más difícil y dio amistades alrededor de él para compartir la última noche esta cena que hermoso son hermosos cada uno de ustedes esta noche vamos a compartir juntos este pan y vamos a darle gracias mientras que vas tomando este pan concretar algo en tu corazón con el Padre hacer un pacto una vez más un voto renuevo diciendo Padre yo soy tuyo yo soy tuyo yo soy tuyo todo lo que yo tengo yo quiero que tú me tomes por completo amén tomamos el pan esta noche que yo soy tuyo yo soy tuyo Y después sabemos que Él tomó la copa Y era una copa difícil de tomar Pero iba a traer mucho gozo Iba a traer gozo Porque Él entendió el propósito del Padre Iba a traer gozo para el Padre Aunque Él tuve que sufrir un poco Iba a traer gozo Y con el gozo, sabiendo el gozo Que Él iba a traer a su Padre Él estaba dispuesto, gozoso De entrar en este pacto De entregar su vida Para que todos sus hijos Puedan participar de esta escena No solamente un día Ahí en la tierra con Él Pero ahí en el cielo Todos juntos, sentados en una mesa Que Él ya estaba preparando Para sus hijos Y una vez más Tal vez no compartimos la copa juntos Aquí en la tierra Pero un día estoy seguro Y vamos a estar compartiendo Esta copa Este vino Este gozo De ver uno a otro Un día Que vamos a poder decir Ay, ahí está Ahí está Ahí está Yo sé que la palabra dice Que no lo vamos a hacer Reconocida por nuestro cuerpo Pero de una manera Vamos a reconocer Uno a otro No sé cómo es Porque Son cosas que pasan No sé Pero vamos a compartir Esta copa Dejar que tu gozo Sea manifestado No guardas nada Dejar Y pedir cada día Padre Hacer mi gozo Hacer mi copa Rebozar con gozo Ese día Cada día Cada día Desfrutar 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 Patricia Disfruta tus hijos Disfruta Disfruta Salir a jugar Salir a la calle Salir a tomar un helado Salir a hacer cosas Que ellos necesitan Como niños Y nosotros Algo que hemos aprendido Es Es disfrutar El ministerio Con los chicos ¿Qué me sirve? El pastor sabe Tiene hijos Que están Caminando En el camino de Dios ¿Pero qué sirve? Que predicamos A todo el mundo Pero nuestros hijos No están En el camino de Dios Cada uno obvio Es Hace su propia decisión Pero yo Por lo menos Voy a hacer todo posible Para que mi hijo Y mi hija Conocen el amor De Cristo Y conocen el gozo De servir a Dios Y también Cuando salimos Y ellos disfrutan Y los beneficios De salir Y Y A pasar tiempo Conocen otros lugares Conocen otra gente Disfrutan También De las ofrendas Y Y compartimos Todo esto con ellos Porque Ellos tienen que saber Que hay un Dios Grande Un Dios grande Un Dios grande Y eso es lo que Él quiere que nos Que sirve Que yo sirvo Hago Predicar por todas Las naciones Pero mis hijos No están en el camino Así Vamos a orar Y vamos a dar Gracias Porque Este gozo Este copa Representa La sanidad Completa En nuestro cuerpo Representa El gozo Del Señor Representa Tantas cosas Que el mundo Necesita Escuchar Y ellos Van a escuchar Cuando nosotros Somos Esta Biblia Abierta Que ellos Pueden leer Y ver Gracias papá Por esta copa Gracias por este Hermoso tiempo Con tus hijos Yo lo bendigo Cada uno Los que vinieron De Malargue Los que vinieron De Córdoba Los que vinieron De México Los que de Alvear Los que vinieron De Costa Rica Aquí Señor En San Rafael Gracias Por cada Familia Gracias Por cada Persona Porque ellos Son parte De mi propósito En este tiempo Yo lo bendigo Gracias por Todos que están Acompañados Por internet Gracias Porque Señor Tú eres bueno Gracias por ese día Dejar que nuestro gozo Sea Señor En abundante En este tiempo Y vamos a recordar El año que viene De todas las promesas Señor Que tú contestaste En este tiempo Gracias por los vientres Que están Señor Siendo Señor Entregado Con una semilla De luz Que van a traer Señor A este mundo Gracias 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 Porque Señor Estas personas Que están aquí Son que van a Transformar el mundo Tú pusiste Tu confianza En tu iglesia Y ahora somos Este recipiente Que va a ser Señor Para traer Las buenas noticias El arca Para traer Tu gloria En este tiempo Gracias Porque tú eres La gloria mayor Tú eres La gloria mayor Tú eres La gloria mayor Manifiestas Señor Esta gloria A través de tus hijos En el nombre De Jesús Amén Y amén Bueno Tomamos Compartimos la copa Bendiciones Si podemos dar Un aplauso Del Señor Dale, dale No hay enemigo Que pueda vencer Tu sangre No hay enemigo Que pueda vencer Tu sangre Tu sangre No hay enemigo Que pueda vencer Tu sangre Cristo 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 No hay enemigo Que pueda vencer Tu sangre No hay enemigo No hay enemigo Que pueda vencer Tu sangre No hay enemigo Que pueda vencer Tu sangre No hay enemigo No hay enemigo Que pueda vencer Que pueda vencer Tu sangre No hay enemigo Cristo 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 No hay enemigo Que pueda vencer Tu sangre Tu sangre No hay enemigo No hay enemigo Que pueda vencer No hay enemigo Que pueda vencer Tu sangre No hay enemigo No hay enemigo No hay enemigo Porque hay muchos 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 ahí Adoradores Que son hijos De pastores Y han colgado Sus instrumentos Y han colgado A veces Hasta sus corazones Para decir Hasta aquí Llegué Por algo Y entonces Me gustaría porque Cris recién mencionaba de que me vale pero hay muchos muchos pastores muchos ministros que están guerreando por sus hijos porque duele, yo voy a imaginarlo no más duele así que vamos a orar por ellos en este hermoso espíritu y en el nombre de Jesús Señor te damos gracias y llamamos por nombre llamamos por nombre llámalo, llámalo por nombre si conoces a alguien en el nombre de Jesús David en el nombre de Jesús reacciona Guadalupe reacciona reacciona, reacciona Pablo reacciona reacciona enviamos la palabra y eso que ese encuentro que tuviste con Dios un día viene a tu memoria y viene a tu corazón y te hace reaccionar y te dice yo tengo que volver a la casa de papá porque estos estos chanchos aquí no es mi lugar no es mi lugar la comida de estos cerdos no es mi comida en el nombre de Jesús Señor los llamamos declaramos que vuelven a casa primeramente a tu corazón a tu corazón a tu corazón en el nombre de Jesús todos aquellos ahora sean despertados sean despertados sean despertados que alguien se le cruce en el camino sea quien sea envía envía Señor envía a alguien con la palabra depositada justo para ellos en el nombre de Jesús los bendecimos y declaramos Señor que hecho está y estamos como salimos como para ver viene hoy llega hoy llega ahora gracias Señor y muchos hijos voy a decirlo diferente este tiempo el Señor dijo que viene una unción que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres pero después dice a los rebeldes a la prudencia de los justos y lo que el Padre nos ha estado mostrando es que mucha de la rebeldía mucha de la rebeldía es por injusticia y los hijos de los pastores han sufrido mucha injusticia porque tuvieron que compartir sus padres con mucha gente hubo muchas cosas que y esto no es juicio para los padres ni para los pastores pero hay que soltarlo porque tiene que ser sanada esa injusticia porque a veces sus padres no tuvieron tiempo con ellos hubo mucha gente para atender y los demás fueron atendidos pero ellos no fueron atendidos ya sea para jugar para escuchar para pasear para lo que fuere entonces nosotros Padre nos ponemos de acuerdo y vamos ahí a donde están los rebeldes Padre y los amamos y los abrazamos y les decimos te amamos en el nombre de Jesús decimos que viene el Padre a abrazarte y aún como padres poniéndonos en lugar de estos pastores pedimos perdón nos perdonan perdónennos perdónennos los amamos pedimos que nos perdonen y queremos levantarlos y que caminen junto a nosotros y los bendecimos y los abrazamos a través del amor del Padre en el nombre de Jesús amén hecho está hecho está Señor gracias y bueno declaramos queremos bendecir a Córdoba también al pastor que es un padre yo lo veo al pastor y el padre y tiene muchos hijos el pastor así que queremos bendecir Córdoba queremos bendecir México queremos bendecir Malargue queremos bendecir San Rafael queremos bendecir Alvear no me olvide sigue soltero así que queremos bendecir amén para que ya ya México se pueda ir vamos bien bien ok podemos hacerlo tengo la autorización bueno estén atentos vamos a ver vamos a ver por Córdoba primero siento a primero por Córdoba David Roxana me ayudan si bueno David estaba rico si quiero agradecer quiero agradecerles gracias por ser parte del equipo del altar gracias don David gracias doña gracias ellos 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 son realmente bendición 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 a veces David me enseña nomás con una mirada o un comentario cortito como se acuerdan esa vez esta es la iglesia donde yo me caí y se acuerdan ese día bueno yo cuando volví se lo contaba y David me dice bueno si había un porquito de orgullo ahí quedó todo y yo dentro mío orgullo yo luz roja luz roja luz roja y una pregunta la otra vez me acuerdo que le dije gracias a Dios mira religión con eso ya no tengo más nada y me dijo si de verdad así como si y yo dije pues si será capaz que no que dije una cosita de que chequeate otra vez porque viste me parece que anda volando una cosita por ahí así que esas pequeñas cosas que Dios pone en nuestro camino para ser espejo padre te damos gracias por la vida del quiero orar por el pastor por el el pastor y la pastora y su hija si porque se va se va sale corriendo gracias padre en el nombre de Jesús les amamos los bendecimos señor y declaramos sobre ellos este tiempo nuevo y este este bebé que se ha engendrado señor en este vientre y es un vientre espiritual es un lugar señor es un nacimiento de algo nuevo totalmente nuevo para ellos nunca visto antes para ellos nunca palpado antes señor y aunque yo puedo ver como que se cortan muchas cosas que han estado ligadas a cosas contrarias de las que Dios quería para este ministerio y se han cortado se han cortado y va va a verse el resultado muy así aceleradamente porque ha habido un un arder un deseo ardiente de que solamente se vea Cristo en ese lugar y de que solamente se haga su voluntad en ese lugar y y se ha peleado una batalla y se ha se ha ganado se ha ganado por amor y se ha peleado porque lo contrario decía no como vamos a hacer algo así toda la vida lo hicimos así todo esto no puede ser pero a pesar de eso ha prevalecido y y el bebé nació el bebé nació el bebé nació y ustedes van a empezar a ver este fruto cuando vuelvan van a empezar a verlo van a empezar a reconocerlo a reconocerlo porque es algo que nunca vieron antes ni palparon antes entonces hay que reconocerlo y que es de Dios es de Dios es de Dios y se une a un mismo sentir a una misma son son como uno ya no hay me uno a ti sino que son uno uno en total en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por sus vidas y porque ellos muchas veces nos sirvieron nos han invitado y nos trataron como hijos tuyos como reyes y sacerdotes y realmente nos han bendecido a nosotros y a nuestra familia y nosotros bendecimos su entrada a esta ciudad y ahora bendecimos su salida Señor y declaramos que acá reciben el fuego Señor que ha sido depositado para la Argentina Señor esta es una de las bases donde el fuego ha sido depositado hay otras bases Padre en este momento esta base le da el fuego le pasa y le hace una bola de fuego una cosa que comienza a crecer cada vez cada vez más y más y más y más y más y más y traspasa paredes y traspasa límites y comienza a traspasar a los hombres a las mujeres a los niños a los adolescentes a los ancianos de la iglesia es un fuego que arde y arde y arde y arde en el nombre de Cristo Jesús Jesús vengo a visitarte en sueños vengo a visitarte en sueños vengo a hablarte en sueños vengo a hablarte en sueños vengo a hablarte en sueños y soy yo y van a ser cosas cosas nuevas nuevas totalmente nuevas en el nombre de Jesús te adoramos en la belleza de tu santidad venga México te adoramos en la belleza de tu santidad te exaltamos en la belleza de tu santidad rodeamos a México vamos rodeémosle todos te rodeamos con cánticos de liberación México te rodea el Señor con cánticos de liberación México te rodea con cánticos de liberación te libero te libero México te libero te libero México te libero de la muerte te libero de la muerte te libero te libero México y sobre ti sea mi gloria y sobre ti sea mi gloria y sobre ti sea mi gloria México Padre te damos toda la gloria yo pongo en este lugar a la profeta Ana que me ha dado casa en México cuando voy Señor yo la pongo en este lugar también pongo ese ministerio junto con este yo declaro Señor que cosas impresionantes del cielo comienzan a manifestarse sobre ellos que México comienza a escuchar más fuerte la voz de los hijos de Dios y que la vida que Cristo Jesús se manifiesta cada vez más más y más en cada esquina en cada lugar de México Señor también coloco aquí el altar de adoración que está en México que se ha unido a nosotros y es altar de adoración en México Señor también a ellos a gloria y a a gloria y a Moisés los ponemos aquí y declaramos Señor que hay algo que sucede en el Señor cuando hay tres y se convierten en uno oh Padre gracias declaramos 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 sobre México Señor lo que tu palabra ya ha decretado para esa nación adoradores se despiertan adoradores se levantan adoradores que no van tras ídolos que no van tras otros cantantes sino que van hacia el corazón de papá a escuchar el sonido que el cielo tiene para México y es soltado sobre esa nación en las danzas que ellos hacen en los parques en las plazas en las playas en el nombre de Jesús aleluya aleluya es el cordero de león se han parado sobre México el cordero y el león se han parado sobre México la misericordia la misericordia sobre esa nación furra mamas te bendecimos te bendecimos cada una de ustedes bendecimos sus salidas ahora bendecimos sus viajes no habrá problema con el avión no habrá señor claro los aires se empiezan a preparar los aires se empiezan a preparar desde aquí hasta el destino que tienen que llegar ángeles las reciben ángeles las reciben contentos de que vuelven en el nombre de Jesús gracias Señor no habrá no habrá no habrá nada ¡Suscríbete al canal! 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 justo y tu palabra dice cuando uno entra en la ciudad, si esa ciudad te recibe, deja la paz, si esa ciudad no te recibe sacuda los pies y que esta paz te vuelve a ti pero papá declaramos en ese tiempo que va a reconocer y va a recibir Señor la paz de Dios sobre esa ciudad gracias, gracias gracias te damos gracias por lo que estas haciendo en ese tiempo gracias por los hijos que están siendo despertados Señor, declaramos que el año que viene cuando celebramos esta fiesta, será más de San Rafael que van a poder llegar y van a Señor romper de las estructuras religiosas que han detenido tu propósito en sus vidas, que van a reconocer el propósito del Padre que esta siendo establecido en ese tiempo te damos la honra y la gloria papá, esta fiesta hemos reconocido como tu tiempo señalada para nuestra vida hoy volvemos a nuestras casas en tu paz volvemos llenos ven, regresamos Señor con tu abundancia en el nombre de Jesús gracias gracias y gracias amén amén amén, 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 amén bueno no sé si si podemos mostrar y las pinturas sí, 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 sí así podemos así tenemos dos aquí no sé quién quiere empezar primero hablando con Doriana hace un tiempo atrás le decía a Doriana que yo no tengo voz para cantar y no sé tocar instrumentos por ahí uno practica y puede aprender pero como que no es lo mío y en la iglesia ya hay demasiado músico y entonces le contaba y me dice y vos que te gusta le digo me gusta pintar, pintar pintar y adorar al Señor con la pintura y bueno ayer fueron unos cuadritos mangueados ahí pero trajimos unos bastidores yo traje uno extra y ayer hablaba con Eliana le digo Eliana ¿tenemos a pintar? no, dice yo no sé pintar no, le digo sí, porque uno puede no haberlo aprendido como el instrumento no sé pero con practicar se aprende lo mismo pasó con la pintura entonces nos apartamos un ratito y le dije bueno pusimos música todos todos nos dejaron un ratito solas y le dije Wanda esplayando en el cuadro lo que el Señor te va mostrando así que hoy tienen una primicia pero yo veo que todos están viendo allá pero el cuadro en realidad es este fíjense todo a pesar de que las dos teníamos los mismos materiales los mismos instrumentos las dos el Señor nos mostró cosas totalmente diferentes y realmente quiero que ahora Eliana cuente lo que el Señor vio de su cuadro y yo ya sí ya pinto hace un tiempo y pintaba para mí pero ahora no ahora espero que el Señor me diga qué quiere Él para Él así que solamente me dejo llevar ni siquiera que el Señor me había dado colores fluos y yo digo colores fluos bueno si vos me decís y cuando llegaba acá le decía veía fucsia y veía verde limón y colores muchos colores y la verdad que creo que el Señor estaba mostrando colores en estos días y lo que quería el Señor mostrar es no sé a ver vos qué interpretas olas de colores es eso es un río que baja pero es un río no como uno está acostumbrado a verlo celeste o azul es un río con los colores que el Señor quiere mostrarnos y creo que en Génesis 1-2 si me lo buscan rapidito dice que en el principio el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas y creo que el Espíritu del Señor es multicolor bueno pero para la voy a dejar a Eliana que cuente lo que ella empezó a sentir cuando empezó a hacer el cuadro que son le llamamos arte profético porque a través de esto también podemos adorar al Padre sin sin saberlo hacer el Señor simplemente somos canales y guiados y nosotros somos el pincel y él pone los colores y pone los relieves y las estructuras de cada cuadro hola con esto hace falta mucha revelación por entenderlo el dibujo no está mi fámica bueno que haría expresar más que nada cuando ayer hablaban también de límites se me ve ni a cuántos límites le sabemos poner al Espíritu Santo y lo pinté de amarillo porque es un espíritu que está dentro nuestro pero es espíritu de verdad el que dice si lo que recibimos es verdad o no y puse colores porque quería desestructuras porque es un espíritu desestructurado no se guía en estructuras porque está en gozo porque revela amor y paciencia y se pone un poco eso y eso bueno ahora vamos a ver qué qué ves y yo veo otra cosa también así no vos primero bueno lo que pasa es que lo que ellos no saben es que mi sueño era un día adorar uno de mis sueños era un día adorar y tener alguien que esté pintando mientras y yo yo le iba a llamar a ella y le iba a decir ¿por qué no traes para pintar mientras? y algo dijo no es como él lo hizo todo y como él lo hizo él sabía mi cosa y después ella dijo trajimos una cosa para poder pintar y yo no tuve que decir nada bueno así es amén y hasta que cuando venimos preparando el lugar para esta fiesta de Tabronáclos Doriana está diciendo quiero muchos colores muchos colores muchos colores y como estuvimos buscando telas y que hay muy pocos telas originales es difícil conseguir algo con todos los colores que es lindo ¿no? y como y entonces como ese ya ya tiene los colores así bueno ahora muestremos contarnos justamente porque al haber muchos colores y uno cierra los ojos entonces la retina retiene lo último que vio por eso yo le preguntaba al padre ¿qué estoy viendo? ¿por qué tantos colores? yo veía eso que yo me acerqué a ella y le dije mira veo remolinos de humo de muchos colores fuertes remolinos que envuelven a las personas mientras adoramos los remolinos están en constante movimiento y en un momento dado ella pidió silencio y los remolinos más se movían más nos envolvían en ese silencio había muchos colores entonces me acerqué a ella y le dije después le dije a Pancho a veces vemos lo mismo con Pancho por eso digo Pancho ¿estás viendo colores? sí hay humo hay humo de color ¿lo ves? y él me decía que sí yo bendigo la vida de Paola porque ella es obediente porque ella pensó en atraer eso y no lo dudó y lo trajo e invitó a Eliana así que en obediencia se cumplió el sueño de tu esposa así es amén 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 claro no obvio porque era traer la camineta sí sí sabe que Dios hace sí colores de pacto o sea estábamos viendo que el Padre quería que él es un Dios de pacto y él quería pactar con nosotros no sé si es tiempo de que se van a cumplir pactos o es tiempo de que se retomaban pactos renovaban ¿sí me dice? renovaban pactos o sea que los colores creo que se ha activado pactos las chicas vieron colores se activaron pactos eso era amén ajá me han plasmado el color amarillo y como un limón y una y entonces cuando terminamos le digo quiero mostrarles algo antes de para que vean lo que el Señor estaba mostrando que incluso cuando ella estaba preparando la base a la base le puso el color amarillo o limón y le dije es este el color que ustedes estaban viendo en la oración escucha una fruta con un color sí entonces digo mira como ya ella también a pesar de decir no, no sé o algo el Señor ya le estaba mostrando el color para que ella después pudiera hacerlo entonces hablando un poco de esto del arte como el Señor también habla a través de los colores en cuanto a por ahí lo queremos manifestar como un río de sin embargo es el espíritu en forma de lo que uno lo ve el espíritu es agua fuego aire frutos colores sí yo creo que con todos los frutos y es importante que a veces la vida te da un limón pero ahí puede ser la menada así ¿no? y como a veces parece como oh no me gusta pero pero son las cosas más dulces lo que me me gustaba mucho lo que como dijiste algo y que como yo lo interpreté y como a veces como enseñamos todos que tienen que ser muy estructurados tienen que quedar y cuando cuando van a clase y como y los chicos tienen que pintar dentro las líneas y entonces como y cuando cuando pintan afuera de las líneas que decimos oh son desprolijos y no tienen capacidad no tienen como y empezamos a tirar por abajo pero en el reino de Dios no hay límites no hay líneas así necesariamente que tenemos que estar así y hay unas expresiones que son hermosas en muchas maneras que podemos expresar así muchas gracias gracias por traer ese premio gracias por ser parte de ese por obedecer y como una invitación y decir bueno lo recibo voy a voy a aprender a hacer algo que nunca lo hice y tal vez pero yo podía ver cuando estaba orando por vos muchas máquinas así si no tengan miedo si y no pongan límites si parece caro porque no es para no es caro para Dios todo lo puede hacer todo lo puede hacer así como yo yo digo si lo mejor debe ser para Dios entonces no pongas límites si necesita hay un instrumento que te va a hacer el el trabajo más feliz y si vas a poder reproducir con más más rápido con mejor calidad y sale un poco más Dios te va a dar no tengan miedo así sí y acá después que con este de TED como el año que estamos viviendo el 9 es un vientre el símbolo es muy parecido a eso después lo pueden mirar ahí pero que viene de acá arriba y hace como un cosa así pero yo lo veo como un vientre acá que estaba que estaba claro y ahí y va saliendo así eso es lo que yo veo sí ah 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 Amén Amén Amén, amén Bueno, no sé si alguien más tiene algo para compartir Si no, vamos a cerrar a preguntar Ok Amén Amén, amén Que devuelven Cien por cien Amén 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 Amén, amén Bueno Y si no hay Un testimonio más O algo más Así vamos a despedir con Una alabanza No sé Si los chicos lo tienen Parece que sí Y necesitamos escuchar Fernando Con su talento Con su don Adorando al Padre De esta manera También Es un Un hijo de Dios Que No tiene mucho tiempo De poder hacer eso Pero Sé que está En tu corazón Que Que puede hacer más y más En ese tiempo Así que Señor Provee las oportunidades Amén Bueno Muchas bendiciones Y gracias Por participar Con este tiempo De adoración Era para Él Así Venimos Para Él Amén Bueno Dios te bendiga Amén Amén Tus hijos Somos Hoy tomamos Esa identidad Que hijos Somos Fui creado Para gobernar Tus hijos Somos Hoy tomamos Esa identidad Que hijos Somos Fui creado Para gobernar Tu gloria Nos hace danzar Tu gloria Nos hace danzar Así Tu gloria Nos hace danzar Tu gloria Nos hace danzar Así Tu gloria Nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tus hijos somos Hoy tomamos esa identidad que hijos somos Fui creado para gobernar tus hijos somos Hoy tomamos esa identidad que hijos somos Fui creado para gobernar Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Perdón, esto no es una fiesta Así que a festejar todos Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar así Tus hijos somos Hoy tomamos esa identidad que hijos somos Fui creado para gobernar tus hijos somos Hoy tomamos esa identidad que hijos somos Fui creado para gobernar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Danza, 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 danza Danza, 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 tu gloria nos hace danzar así Danza, 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 tu gloria nos hace danzar Danza, 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 oh, oh, oh Tu gloria nos hace danzar, tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Tu gloria nos hace danzar Tu gloria nos hace danzar así Oh, tu gloria nos hace danzar, tu gloria nos hace danzar así Oh, una vez más, tu gloria nos hace danzar, tu gloria nos hace danzar así Oh, tu gloria nos hace danzar, tu gloria nos hace danzar así